Niña, tanto tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen que estás sufriendo, creo que tengo una salida Cuando dejemos el orgullo y las maneras entre tú y yo Insultamos lo malo, nos inventamos un atardecer Sin mente yo me entregaré el pasado Olvidamos y de cero empezamos Otro chance nos damos nosotros Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Y mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía Dejemos esos tres que son las tonterías Yo olvido todos los temores y no llores Y mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía Dejemos esos tres que son las tonterías Yo olvido todos los temores y no llores Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje Hacia el infinito Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje We accept all of our differences And put aside all of our pettiness And just forget No regret Take you anywhere you wanna go I've got so much I want to show Let's restart And we'll go for it Y de cero empezamos Otro chance nos damos nosotros Mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez de cero empezamos Otro chance nos damos tú y yo